Este pequeño pez, la anchoveta, tiene impacto en muchísimas vidas, como la de Miriam, que trabaja en la industria pesquera comercial, o de José Luis, un ex pescador que ahora tiene una marisquería, e incluso en las vidas de los trabajadores de la industria de la acuicultura en todo el mundo, quienes usan la anchoveta procesada como alimento en la crianza de peces. La pesca industrial le da alto movimiento económico a la comunidad, a la población, básicamente al país. Somos el que producimos más harina de pescado y distribuimos al mundo, básicamente China a Europa. Hace unos años, los recursos de anchoveta se vieron amenazados por la pesca excesiva sin control y los cambios periódicos en las corrientes del océano derivados de eventos como El Niño. Muchos años atrás no había controles, teníamos tiempos de captura incontrolables, podía ser todo el año. El gobierno del Perú, con asistencia del Banco Mundial, adoptó medidas para evitar una crisis. En 2009, implementó una reforma que ha permitido que la pesca industrial de anchoveta se realice de una manera más sostenible y rentable. Pero en esta oportunidad no se dan cuotas de captura por embarcación, por temporadas de pesca, preservando siempre la especie, el tamaño, el desove. Estamos tratando de cumplir, no solamente por un tema de obligaciones legales, sino por un tema de responsabilidad para que más adelante podamos continuar con este sector. Reducir la presión de la actividad pesquera ayudó a fortalecer las poblaciones de anchoveta, pero debido a la menor cantidad de embarcaciones, numerosos pescadores comerciales perdieron sus empleos. Como parte de la reforma, la industria tuvo que crear un fondo privado para ayudar a los ex trabajadores en el proceso de transición hacia nuevas actividades. En el caso de José Luis, eso significó cambiar sus botas de pescador por un delantal de cocinero. En esta calle de un tranquilo barrio de Nuevo Chimbote, él tiene un exitoso restaurante. Tengo bastantes recuerdos de la pesca. Una tristeza muy tremenda. Y lo que me llevo a dar el cambio total a esto es el amor a mis hijos. Por eso es que estoy acá. José Luis es uno de los más de miles de pescadores que han logrado reinsertarse exitosamente en nuevos trabajos desde el inicio del programa. Para otros ha resultado bastante más difícil. Ellos muchos años, 15, 20 años, 25 años trabajando en el sector. Entonces salir y tener toda una vida dedicada a la pesca y salir de esa actividad de su día a día a otra actividad que desconocida para ellos les era un poco complicado. Y estaban escépticos. Si bien la anchoveta se está recuperando, los pescadores de Perú siguen enfrentando desafíos. Mientras la rica gastronomía a base de pescado y mariscos y los chefs del Perú adquieren fama mundial, otras poblaciones que se dedican a la pesca no pasan por buenos momentos. David es un pescador independiente que trabaja en una embarcación pequeña. Nosotros mismos podemos ir desplegando la pesca porque no hay un control acá. Así que cada embarcación trae lo que encuentra en su faena. Si puede, si puede, lo llena y si no. Y por eso también el precio ahorita ha disminuido, ¿no? Por la cantidad. El litoral es largo y esto dificulta hacer cumplir los límites, ya que las embarcaciones se dirigen a diferentes puertos para descargar lo que pescan. Traendo menos, vendo un control, un tope, como te puedo decir, un tope. Acá entrando menos pesca. Cuidaremos nuestra especie, arreglaremos el precio mejor acá porque mataremos nuestra máquina menos, nos reforzaremos menos, trabajaremos menos afuera y el precio se va a levantar porque no van a pagar mejor, ¿no? En Perú, proteger la anchoveta y otros peces significa proteger el futuro de todos. Para mí, de verdad, que esto es una gran oportunidad. Ha sido difícil, sí difícil, pero no imposible.